En un principio parecía que el romance de Chris Pratt con Katherine Schwarzenegger, hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria S. River, que trascendió a raíz de las fotografías que los paparazzi habían sacado a La pareja a lo largo del verano, no era nada serio debido en gran parte a que el actor acababa de anunciar su separación de Anna Faris a principios de este mismo año. A lo largo del otoño y el invierno Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger siguieron dejándose ver en público con cierta frecuencia y el intérprete tuvo la oportunidad de conocer incluso a Arnold Schwarzenegger. Ahora Chris ha querido dar un paso más en su relación haciendo referencia directa por primera vez a la periodista y escritora en su cuenta de Instagram, con la excusa de hacerle llegar todo su cariño en el día de su 28 cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, jefa. Tu sonrisa consigue iluminar la habitación. Atesoro cada momento juntos. Me alegro de que Dios te pusiera en mi camino. Gracias por todas las risas, los besos, las charlas, los paseos, el amor y el cariño, señala el bonito mensaje que Chris Pratt dedicó a Katherine Schwarzenegger junto a una recopilación de sus mejores fotografías, en las que aparece posando junto a la estrella de... Esa muestra de afecto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta la política de silencio que Chris ha impuesto en torno a su noviazgo, negándose a hablar de su pareja en sus entrevistas y apariciones públicas. En esta nota, Chris Pratt Arnold Schwarzenegger.